buenas buenas compañeritos a los tiempos que asoman putain bienvenidos a un vídeo de este humilde creador de vídeos bienvenidos mis niños a un nuevo vídeo de Crash Team Racing Game of the Year Edition y es por Tim K. ah no este otro caso bueno bienvenidos gente bienvenidos ya era tiempo que no los veía vamos a seguir con esta historia que está chévere Crash va haciendo de su vida una carrera y no se da cuenta que no se puede bajar del carro siempre va a todas partes hasta el baño va con el carro ah ya me escribieron no será lo puedo ver ahorita lo siento vamos ahí coge los duraznitos ve la máscara del antepasado más viejo de Crash te va a ayudar a tener una habilidad súper especial para coger un atajo que hay por acá verán verán cogen la urdaga y van este atajo es muy 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 bueno pero olviden lo que vamos a seguir escalando por la pirámide vamos a dejar un regalito aquí yo soy cinta negra en el rap vamos de ahí Crash bueno lo bueno es que este aquí se puede entender todo lo que dicen porque está en español español tío tío aquí llegó el tiny lo bueno es que no se no se no se parece al español castellano que está en español aquí llegó el tiny tío toma ya tío se dijo corre 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 bebé ya ves ya casi me deja sin caja vamos a ver vamos a hacer una chusa ya 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 debo dejar de decir eso vamos ahí ya ya es tu carrera Crash ganaste 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 el oro tan tarán ganaste el oro Crash el oro Crash le pete moment moment ya voy a ver quién era en el fake ha sido una importante así que continuemos con la carrera el oro bueno has ganado un trofeo chaval si que flipas cuando vayas a curvar en esas curvas que son bien curvadas que le llaman las curvas de la muerte y todo eso tienes que frenar 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 por lo que más quieras porque no te vas de dejar hueco no te vas de perder eso ya hacía desde antes pero bueno no es tan de más los consejos de ni tatara 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 tataraще tatara 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 padre abuelo el gran sabio URTAKI URTAKA Cáñon Dingo, carrera del trofeo Cáñon Dingo, vamos de ahí, esto se parece un poco, un tanto a el ambiente que hay en el juego de, ¿cómo se llama? Oye, tu hambra pendeja, no me dejas de coger mi matadita, por si te fregas, bien, dos, bien, diez, no, ocho, esto se parece un poco al ambiente que hay en, que hay en, por, en los, en el, por estar explicando ya, ¿ves lo que me hace así? Ay, me queda en mi cajita, hoy, coge el duradito, no, kilit, a ver, uy, uy, por qué me coge la matadita, casi me mete en un bolazo, se parece un poco al, al ambiente de, correcaminos de los dibujos de coyote y, y esas cosas, no es cierto, ahí está, el coge la matadita se ha muerto, desesperado de cantar, está cansado de esperarle al correcaminos que se deja atrapar Hice Amor, ¡Joder! ¡Me dio una noticia! Yo sabía jugar esto y sabía también ver esos dibujos. Bien dibujados. No son como los de ahora. Parecía que me iba a llegar un volante. ¿Qué hay a hacer? ¿Por qué no actúan para salvarte conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame. ¿Qué les he hecho? ¡Ya! Facilitó esta carrerita. Bien facilito. Con créditos económicos. Más para tu hogar. Precios de bahía. Con garantías. ¡Controbado! ¡Ah! ¿De qué hablo ya? Yo ser Bapú, jefe máximo de la tribu de los Schwarz. Yo también conducí. Yo ser chévere. Bapú tener todo su poder en su belleza. Bapú ser tan guapo. Tú, gamba feo. Bapú. Echó de la frente a ese Bapú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora... Llegó la carrera de Sifiva, nos toca enfrentarnos contra el jefe de la tribu de los Schwarz. o beso y me dio cabrido táctil y de aquí que era que lanzaba este toma no, no, no iré cuidado, si me da lo mismo para lanzarlo por estar pendientes de lanzarle carajos en el fuck Ay. Vamos, vamos, ahí. ¿Qué será? ¿Qué equipo de coger? ¡El atajo! ¡El atajo! ¡No! ¡Qué bestia! ¡Qué burra! ¡Qué bestia del Crash! Vamos, 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 ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? ¡Ey! ¡Fu, fu, fu! ¡Fu, fu, fu! ¡Chuta ya, perdi! ¡Ah, no! ¡Ahí sí! ¡Ah, no sabes tirarte! ¿Llegarme a propósito, no? ¡Toma! ¿Qué es lo que está hablando? 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 ¡Súper Sardin! Ahora sí, bien. Ten, sí, ya te voy a mandar. ¡Súper Sardin! ¡Súper Sardin! ¡Ven, pues! ¡Súper Sardin! A ver, ven. ¡Vete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué perro que soy! ¡Esto es que mi poder de... ¡Aquí, lanza! ¡Madre mía! ¡Sabe podéis! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Se se le den a hacer nada! ¡Se le den a modo molido! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Córe, mijo! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! No serás bestia de colgar este juego, pendejo, eso es nada de estas retomaritas. ¡Wiii! 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 Papu, Papu. ¡Ja ja! Es mi señor, es gordo. Oh... Papu no sentirse bien hoy. Quizá Papu necesitar comer hoy más librillos. Tú demostrar ser más chévere que Papu. Tener llave maestra. Papu hacerle falta mucho ejercicio. Necesitar gimnasio. Pero Papu ser pobre y gordo.